Música Un saludo, buenas tardes. El presupuesto municipal para este año contará con un gasto consolidado que supera los 202 millones de euros, más de un 3% más que en 2019. Unas cuentas que, como explica el propio concejal de Economía del Ayuntamiento de Almería, Juan José Alonso, vuelven a números previos a la crisis económica. En su elaboración se han tenido en cuenta tres pilares básicos. La bajada de presión fiscal, la creación de empleo y la apuesta por las políticas sociales. Un presupuesto en el que encontramos inversión para peatonalización del casco histórico o el paseo, la mejora del entorno de la Alcazaba o la segunda fase del parque de las familias. Música Hacía muchísimos años, desde años de la crisis, que no superábamos la barrera de los 200 millones de euros. Creo que volvemos a números previos a la crisis y es un buen síntoma. Pero sí esperamos que la reducción de impuestos, esperamos meter entre 250.000 y 300.000 euros en el bolsillo de los almonienses, que entendemos que es donde mejor puede y debe de estar el dinero. Es verdad que la modificación de esta ordenanza se hará a lo largo de 2020 y tendrá reflejo tanto en 2020 como en 2021. Y en el mes de marzo estarán finalizadas las obras de rehabilitación del antiguo edificio de protección civil. El Ayuntamiento de Almería ha aprobado la redacción de un proyecto modificado de las obras de rehabilitación y reforma de este edificio para centros sociales en Los Molinos, antiguo edificio de la protección civil. La responsable del área de urbanismo, Ana Lavella, ha justificado este modificado solicitado por la empresa adjudicataria el pasado mes de diciembre, con un coste estimado en torno a los 40.000 euros de presupuesto, en la ejecución de trabajos de refuerzo sobre los muros y estructura con técnicas no previstas conforme al proyecto iniciado. Era un material muy heterogéneo, la mezcla también muy heterogénea y ha sido necesario redactar un proyecto para reforzar los muros y reforzar la estructura dadas las fisuras que habíamos encontrado. Eso se va a redactar ahora, en 15 días estará redactado el proyecto y sí que nos va a suponer un pequeño retraso, pero no más allá del mes de abril tendremos concluidas las obras de rehabilitación del edificio. Se la contábamos al principio de nuestro informativo. El próximo viernes será aprobado en Comisión Plenaria del Área de Economía el presupuesto municipal para este año 2020. Unas cuentas que pasarán por pleno el miércoles 29 de enero y que contarán con el sí de Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Unas cuentas municipales que apuestan por la creación de empleo, las políticas sociales y bajada de la presión fiscal. El presupuesto municipal consolidado, es decir, las cuentas del ayuntamiento, más las de sus organismos autónomos y empresas municipales, casi alcanza los 203 millones de euros, un 3,33% más que en 2019. Tal y como ha detallado el concejal de Economía, una de las prioridades para este 2020 es seguir bajando la presión fiscal de los almerienses. Y de esta manera se verá reflejado con la modificación de distintas ordenanzas municipales, tanto en familias, mayores, autónomos y empresas, para que sigamos creando empleo, se siga creando empleo en la ciudad de Almería, empleo de calidad y al mismo tiempo, como digo, la presión fiscal disminuzca tanto en las familias como en los autónomos y en las empresas. Pero sí esperamos que la reducción de impuestos, esperamos meter entre 250.000 y 300.000 euros en el bolsillo de los almerienses, que entendemos que es donde mejor puede y debe de estar el dinero. Es verdad que la modificación de esta ordenanza se hará a lo largo de 2020 y tendrá reflejo tanto en 2020 como en 2021. Otro de los pilares de estos presupuestos es la creación de empleo. Con la ayuda de fondos europeos se buscará mejorar la situación de muchos almerienses. Que el 80% viene destinado, como digo, de los fondos europeos y el 20% lo pondrá el Ayuntamiento de Almería. Pretendemos con este programa que ponemos en marcha darle formación a más de 1.350 almerienses con 15 itinerarios formativos y partidas, se ha destinado una partida para este fin de más de 3.200.000 euros. Unas cuentas municipales que también pueden presumir de ser sociales, según Juan José Alonso, incremento global de las partidas destinadas a esta materia en un 8%. Pero si nos ceñimos a las actuaciones de promoción de protección y protección social, donde están enmarcadas las políticas sociales, este incremento alcanza el 25,4%. Este año el gasto social asume un montante total de 23.871.000 euros. El año pasado estábamos hablando de 19.033.000 euros. Por lo tanto, como digo, ese incremento es del 25,4%. Y hablando de materia social, el Ayuntamiento invertirá más de 150.000 euros en ayudas al tercer sector, así como destinará 3 millones en las obras del edificio del tercer sector, ubicado en la Vega Daca, que abrirá sus puertas en el primer trimestre de 2021. El concejal de Economía también ha relatado las distintas obras que se contemplan en este presupuesto 2020, así como los proyectos que empezarán a andar en este ejercicio. Hablamos, por ejemplo, de los trabajos en el entorno de la Alcazaba, la segunda fase del Parque de las Familias o el Museo de la Vega. Centrándonos en las licitaciones que habrá propiamente dichas en este presupuesto de 2020, está la primera fase del Museo de la Vega, del tan famoso también Museo de la Vega, que también llevamos hablando algunos años, de la calle Los Picos, Blas Infante, la acera de Los Partidores para poder conectar ese barrio con la cañada, las jardineras del Mesón Gitano, una plaza en la Almadraba y otra plaza en el Alquían. Y también vamos a licitar a lo largo de este año proyectos de obra para poder hacerlo y materializarlo en futuros ejercicios presupuestarios, como es el proyecto del PERI del Barrio Alto, el inicio de la obra se prevé para el final de año, la musealización del Mesón Gitano, también el proyecto del Parque de la Hoya, la Casa Consistorial, que por fin esperemos y deseemos que en el primer semestre del año 2022 esté finalizada, tanto interior como exteriormente, el objetivo que no hemos marcado, la ampliación del auditorio y otro de los proyectos que tenemos y que vamos a licitar a lo largo de este año 2020, la finalización del edificio de la Plaza Virgen del Mar, las actuales oficinas del órgano de gestión tributaria. Un presupuesto que contempla el inicio de la peatonalización de las cuatro calles y el entorno, así como se empezará el proyecto para hacer lo propio en el Paseo de la Capital. También está, es verdad que no lo hemos dicho, también va para el casco histórico y dentro de esa irá también el proyecto que tenemos que hacer. Creo que ya en urbanismo pueden dar más datos, pero esperamos que para 2022, según la planificación que tenemos, podamos tener una realidad ya sobre esa peatonalización del centro histórico. Más asuntos municipales. El Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia de Urbanismo, sacará nuevamente a subasta pública las 42 parcelas unifamiliares que aún quedan por desarrollarse en el residencial turístico de El Toyo. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de enajenación de estas 42 parcelas resultantes del proyecto de reparcelación del sector El Toyo 1. La mayor parte de las parcelas cuentan con una superficie de 800 metros cuadrados y el precio de inicio para la subasta se cifra en 163.100 euros. Aprobado el expediente por la Junta Local de Gobierno, el siguiente paso será la publicación del correspondiente anuncio de la apertura del procedimiento en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Almería, junto a los informes técnicos, pliegos y acuerdo de aprobación del expediente, señalándose un plazo para la presentación de proposiciones de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente de su publicación. Pues sí, nueve años después de la última subasta, pues volvemos a intentarlo. Parece que ahora puede ser un momento bueno, un momento propicio. Y lo vemos por el número de licencias nuevas que se han concedido en ese entorno, por el mercado inmobiliario, por las consultas que nos hacen. No está garantizado que se puedan vender, pero es importante volver a sacarlo en un momento en el que parece que tenemos un pequeño brote verde económico. Durante los próximos meses se van a poner en marcha distintas obras de mejora y rehabilitación en la ciudad de Almería. Algunas comenzaron a finales del año 2019, como es la remodelación del antiguo edificio de protección civil, cuyos trabajos siguen adelante con la idea de que finalicen en el mes de marzo. Unos trabajos de rehabilitación que siguen adelante y que contemplan un proyecto de modificado para reforzar sus muros y estructura, con el objetivo de dotarlo de materiales con más calidad de los que hasta ahora tenía. Se espera que estos trabajos de remodelación finalicen en el mes de marzo. Marchan bien, pero ha sido necesario llevar a la Junta de Gobierno la autorización para redactar un modificado, porque es cierto que el edificio, una vez empezaron las obras, nos hemos encontrado con que el material empleado en su construcción no era todo lo bueno que debiera, era un material muy heterogéneo, la mezcla también muy heterogénea, y ha sido necesario redactar un proyecto para reforzar los muros y reforzar la estructura, dadas las fisuras que habíamos encontrado. Eso se va a redactar ahora, en 15 días estará redactado el proyecto, y sí que nos va a suponer un pequeño retraso, pero no más allá del mes de abril tendremos concluidas las obras de rehabilitación del edificio. Una reforma que cuenta con una inversión superior a los 400.000 euros, y que pretende convertir este edificio en desuso en referente para el barrio, con un aforo para 136 personas, y con seis salas distribuidas en diferentes plantas. En lo que va de año, 21 días, ya se han registrado dos accidentes mortales y tres graves en la provincia de Almería. La última víctima se produjo en una tintorería de la localidad de Vicar el martes pasado. Un fallecimiento por el que los sindicatos de clase en Almería, Comisiones Obreras y UGT, han convocado una nueva concentración esta mañana, en solidaridad con esta víctima mortal y su familia. Lamentan, por tanto, la falta de información sobre este suceso por parte de la Delegación de Empleo, e insisten en la necesidad de poner en marcha ya medidas que puedan acabar con esta lacra, con más formación para los delegados de prevención, acabar con la temporalidad y derogar la actual reforma laboral. La Diputación Provincial de Almería restablece el tráfico en las carreteras afectadas por la nieve de la borrasca Gloria. Desde el día de ayer, los efectivos del Plan de Viabilidad Invernal trabajan para devolver la normalidad en media docena de vías provinciales. La Dirección General de Tráfico mantiene el nivel negro en ocho carreteras de Almería y restricciones en otras cinco vías. Seguimos trabajando en restablecer la normalidad en las carreteras provinciales. Son trece las que mantenemos ahora mismo por precaución con cadenas, y cuatro que están cerradas al tráfico, pero son cuatro carreteras que no están con afluencia de gente, son de alta montaña, con lo cual, por precaución, se están manteniendo cerradas. Sí decir que se está trabajando y actuando desde ayer, se seguirá hoy trabajando durante todo el día, y lo importante es la inmediatez, la rapidez, la respuesta de la Diputación Provincial, de todo el servicio, de todo el equipo de maquinaria, de carreteras, de toda la maquinaria y diputación, de todo el personal, pues para dar esa rápida respuesta y evitar que los pueblos de la provincia, los más pequeños, donde más se está afectando por este temporal, pues tengan acceso y puedan tener una normalidad a la hora de circular. En Página Política les contamos que Rafael Hernando, senador almeriense del Partido Popular y secretario de la Mesa de la Cámara Alta, reaccionó ayer en las redes sociales Twitter y Facebook al conocer el auto del Tribunal Supremo en el que se archiva la denuncia del senador socialista Fernando Martínez contra él, por injurias y calumnias. Hernando señalaba sentirse satisfecho por la resolución y volvía a señalar que solo el 3% del dinero fue para buscar restos de desaparecidos, la mayor parte a financiar chiringuitos y jetas. Él fue un beneficiario. Hernando denunció que subvenciones a Martínez por la memoria histórica no estaban del todo justificadas. Y la diputada de Vox por Almería, Luz Belinda Rodríguez, ha abandonado el grupo parlamentario y ha solicitado pasar a ser no adscrita tras imponer una denuncia ante la Policía Nacional en Sevilla contra sus compañeros y asegurar que ha sufrido acoso laboral. Rodríguez, quien fue cabeza de lista del partido que preside en Andalucía, Francisco Serrano, sostiene que ha sido apartada de todos los actos y reuniones sectoriales y también cesada en la portavocía adjunta del grupo, con maniobras impropias inapropiadas, asegura. Además, ha añadido que la situación de acoso laboral se habría materializado en un veto a todas sus iniciativas. Además, señala a sí mismo que puso en conocimiento de la Dirección Nacional de Vox la situación sin obtener amparo y que la cúpula que lidera Santiago Pascal le ha pedido que retire la denuncia en varias ocasiones. Unas 120 personas que se forman este pasado fin de semana en el Método Visual TECH de Aprendizaje e Enseñanza para Niños con Autismo, una actividad organizada por la Asociación Altea con la colaboración del Ayuntamiento de Almería. El Museo de la Guitarra ha acogido el curso Aplicaciones en el Aula y en el Centro del Método TEACH para Niños con Trastorno del Espectro Autista, organizado por la Asociación Altea, ha profundizado en el tratamiento y educación de estos pequeños. Unas 120 personas, entre padres, terapeutas y docentes, han tomado parte en esta acción formativa inaugurada por el alcalde de la ciudad. Y por eso nuestra labor tiene que ser la de ayudaros, la de poneros lo fácil. Yo, pues, nosotros desde el Ayuntamiento desde luego intentamos hacerlo, ¿no? Tenemos un convenio firmado con Altea, un convenio muy interesante, que ayuda también a muchas familias y creo que esa es la vía. Por eso estaremos siempre encantados de poder acoger cursos como este. A vosotros que en gran parte sois docentes, sois profesores, os va a ayudar a entender mejor la casuística de los niños con autismo, de las niñas con autismo y entre todos vamos a contribuir a que sean más felices, que al final es la última aspiración que tenemos los padres, ¿no? Intentar que nuestros hijos sean felices, que tengan una vida normalizada, que hablemos de inclusión de verdad y que podamos normalizar lo que por otra parte es normal. Entre años hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Pero nos queda muchísimo camino por recorrer. Entre otras cosas, ¿no? Pues, nos falta todavía muchísimo lo que es la vida adulta. Tenemos que construir alguna residencia, tener acuerdos, convenios laborales, tenemos que tener pisos tutelados, talleres ocupacionales, bueno, y muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, gracias, ¿no?, a que tenemos uno de los ayuntamientos con el corazón más azul del sur de España. Es verdad, ¿no? Ellos tienen una sensibilidad especial con las discapacidades en general. Y, bueno, pues, yo creo, bueno, es que para mí es una espinita que tenemos en Altea, ¿no?, porque he visto muchas familias que se tienen que, tienen que dejar a su hijo en otro sitio, ¿no?, en otras provincias, pues, porque no podemos todavía darles cobertura. Y es muy duro la sensación de abandono de dejar a tu hijo, pues, en otro sitio donde no podía verlo de forma cotidiana, ¿no? Un curso impartido por Rosa Álvarez Pérez, directora técnica de la Federación Autismo Andalucía y especialista en este método de aprendizaje visual para niños autistas. El Apolo vivió otra noche inolvidable de teatro aficionado con la representación de Patricia Quiere el Divorcio. La compañía Teatro Sin Barreras puso sobre las tablas un libreto original de Marifeli Maturana, una historia sobre un empresario que lo ha perdido todo por amor. Estreno de temporada del PETA que, tras la petición de la Federación de Teatro Aficionado, se lleva a cabo un viernes, al igual que las próximas citas, el próximo 28 de febrero con Girasoles y el 20 de marzo con los músicos del Titanic. Así arrancaba la representación de Patricia Quiere el Divorcio. Quiero yo que pasen 100 años. Si yo no voy a llegar, ni tú tampoco. Pero si solo es un refrán, Rodolfo, solo es un refrán. Verás cómo te cambian las cosas. A mí, que soy al rigor de la... En Página de Suceso les contamos que la Guardia Civil de Almería ha detenido a una mujer de 54 años e identificado a otro, tras auxiliar en Roquetas de Mar, a una víctima de trata de seres humanos y desmantelar un punto de venta de droga en una vivienda. La Guardia Civil registró el lugar y corroboró que se forzaba a la víctima a mantener relaciones sexuales contra su voluntad y a pagar una comisión de 10 euros por cada cliente. Además, también era forzada a vender drogas y bebidas alcohólicas. Durante el registro se incautaron 206 gramos de cogollos de marihuana, 57 dosis individuales de marihuana, dinero en metálico, 144 preservativos, 8 botes de lubricantes y geles íntimos y zapatos de mujer de diversos números y distintos modelos. Las diligencias y la detenida se han puesto a disposición del jugado de primera instancia e instrucción número 4 de Roquetas de Mar. Y agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a un hombre que estaba siendo buscado por cinco juzgados de la provincia, uno de los cuales además había ordenado su ingreso en prisión. La Policía Nacional de Almería, conocedora de tal situación, dispuso estratégicamente y de manera espaciada en el tiempo sucesivos controles policiales al objeto de detectar la presencia del fugitivo. Fruto de dicha tenacidad, recientemente los agentes de la Comisaría Provincial detuvieron en la calle Valdivia al prófugo de 39 años de edad y natural de Almería. El detenido, que cuenta con multitud de antecedentes policiales, ha ingresado ya en prisión por orden judicial. Pues hasta aquí nuestra misión para nuestros telespectadores online a través de la página web www.intralmeriatv.com Aquellos que nos siguen a través de la TET se quedan ahora con los deportes. ¡Suscríbete al canal!